Otra sin dibuzo, con saco gas y más Y culo tiene un genio pa' escuchar No, 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 no worry, no Paso el teléfono pa' mucho, vente y amor Otra disque, por teléfono, y llama 918, llevo por papi a papi a Bahía 918, mi dinero, mis acompañes 918, ponos de patente, amor 918, llamada loqueda, anónimo Y más ducha y taqueta, completamente gratis